Música Música No, mirarí, hostia ¿Qué es el monte? ¡Vaya! ¡Vaya, Gane! ¡Venga, Yuga! ¡Vaya! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¡Genial! ¡Gol! 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 ¡Lora! 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 ¡Sigue, sigue! Evitas el pase a ella. Ponte delante. Ponte hacia atrás. ¡Lora! 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 ¡Ale! 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 El Ismari tampoco lo pyen, ¿eh? Llevo, Llevo, Llevo! Fernanca what a Joan ofpage ¿Eh? ¡Jeanah! ¡Dean! ¡Gracias! 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 Bien, 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 vale, venga, vale. Bueno. ¡Ecuál, ecuál, ecuál! ¡Mira eso! ¡Usted no mire en cara a la sede! ¡Mira! ¡No lo vas con poleta ahí! ¡Adiós! ¡Bona! 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 ¡Joder! ¡Deja, mire! ¡Deja, mire! ¡Eman! ¡Se acude! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Aurea! ¡Aurea! ¿Le dan unos cuantos? No sé, chico, no quiero decir... No es mi azul, pero es su origen... No sé, no sé, pero... ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! Seguí, seguí... ¡Mmm... ...amarillo... ¡Un ve! ¡Un ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Histia! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡A la un puntito! ¡Ale, ale, vamos!